Las tres gracias, nuestra cita diaria. Hola y bienvenidos todos a Las Tres Gracias. Empezamos esta cita a la que nadie puede faltar. De lunes a viernes de 2 a 3 y 30 hay una cita donde, perdónenme pues, pero pase lo que pase tenemos que encontrarnos a chisbocear, hablar de esos temas que son tan comunes en la vida de todas. Y hoy sobre todo, pues vamos a hablar de algo que yo sé que les va a gustar muchísimo y ojalá sea muy útil para muchas personas, en particular a las mujeres que están viviendo esta etapa. Porque es que con la separación, con el divorcio, pues muchas veces después de una relación tensa, una relación problemática, una relación donde ya se rompió el amor, muchas veces se pierde el respeto, pues muchos pensamos que el divorcio va a ser la solución de los problemas y va a ser pura felicidad. Y resulta que no siempre es así. El divorcio trae consigo mucho dolor, trae muchos sentimientos encontrados, trae la sensación de soledad, también y tantas otras cosas a las cuales uno se tiene que enfrentar. Pero ¿cómo enfrentar esta etapa de la vida? ¿Cómo vivimos las mujeres una etapa de separación y de divorcio? Es nuestro tema de hoy, así que todo el club de divorciadas, bienvenidas a las tres gracias. Gracias. Como bienvenida también la doctora Silvia Valencia, trabajadora social, con quien hablaremos de las mujeres y el divorcio. Primero, empecemos por aquí. ¿La diferencia de género hace que veamos distinta una etapa como esta? Sí, yo creo, estoy convencida de que sí. De hecho, muchas más mujeres en proceso de separación afectiva, que es un duelo muy complejo, como tú decías hace un momento, buscan más ayuda terapéutica. La psicología femenina y la psicología masculina son diferentes. No sé si ustedes recuerdan, y los amigos televidentes, un libro que fue bestseller, los hombres son de Marte, las mujeres somos de Venus. Entonces, yo diría que lo he comprobado desde la práctica profesional a nivel terapéutica de duelo, y es que las mujeres somos más valientes y más humildes para enfrentar esta pérdida tan dolorosa. Casi siempre, ¿quién es el que toma la decisión? Yo veo que los hombres son un poco indecisos. Las mujeres de pronto somos más determinadas, pero no sé si es algo, una percepción personal o si es cierto en la vida real. No, estás percibiendo muy bien. Las mujeres tenemos mayor capacidad de concretar, tenemos también más capacidad de aguante, y cuando, como decía por ahí, una canción se nos acabó el amor, muchas veces la mujer es la que, perdón la palabra tan dura que voy a expresar, saca la espada y dice, ya no más, ya, un basta. Ahora, uno ve que las mujeres, o en general, pues sí, sí, cuando ocurre un divorcio, pues al principio hay mucho dolor, hay una confusión de sentimientos horrible, el hombre incluso hasta deja de llamarse por el nombre y tiene un montón de apelativos impresionantes, hasta que, en fin, pero también uno ve, pues, que empiezan a pasar muchas cosas, hay cambios físicos en las mujeres, hay quienes se alborotan mucho, hay unas que, mejor dicho, arrancan a buscar novio de uno y eso es un novio un día y otro otro día, sí, pasa mucho también eso. Es normal, hay etapas, digamos, que se cumplan de manera, y no me diga que usted no, porque usted también lo hizo. No, pero es lo que voy, no, no. ¿Pero pasa así o no? No, todo lo contrario, no voy a decir que no, lo que pasa es que así uno haya terminado por la razón que sea y así sea uno el que tome la decisión, cuando uno se divorcia, la autoestima queda muy bajita y uno en esa búsqueda de volver a subir su autoestima también es que hace ese tipo de cosas, ¿cierto? Claro, es natural. Exacto, es que, mira, uno de los duelos más complejos de elaborar es el de la pareja, porque tú te casaste o te fuiste a convivir con esa persona y se juntan dos mundos en el cual se quieren compartir todas las áreas de la vida, las económicas, la afectiva, la espiritual, la sexual, los hijos, los proyectos, qué vamos a hacer esta finca, qué vamos a hacer esta maestría juntos, etcétera, y de pronto comienza a deteriorarse y ya no empieza a funcionar y es mucho más, yo diría que es doloroso para ambos, es, como te digo, es terriblemente devastado. Digamos que los hombres son más tranquilos a la hora de volver a... No, los hombres se tragan más. Se lo tragan más. Se lo tragan más, por emplear un término poco elegante, las mujeres, está comprobado estadísticamente que las mujeres hablamos más, buscamos más ayuda, buscas una amiga o si tiene una creencia espiritual, busca un sacerdote, tiene más capacidad recursiva, en tanto el hombre muchas veces tiende a enconcharse, a hermetizar ese dolor, a incubar más enfermedades psicosomáticas y más depresiones severas. Ahora, tú anotabas hace un momento, Lucero, algo que no es recomendable definitivamente en el duelo y es inmediatamente buscar un reemplazo a la pared. El repuesto inflado, no. No. El arrocito en baja. Sí, no. No, pero es recomendable terapéuticamente. No, terapéuticamente, y yo creo que, y lo sé también por experiencia, que obviamente no es recomendable, pero en la búsqueda precisamente de volver a tener la autoestima es muy común que pase, porque es que uno necesita de nuevo sentirse bonita, sentirse gustada, sentirse inteligente. Atractiva, claro. Sentirse deseada, sentirse necesitada, un montón de valores que se han ido perdiendo conforme se termina la relación. Claro, pero es que acuérdate que estamos en un medio social y cultural donde no tenemos la cultura de elaborar los duelos. Nosotros en Caronte lo que hacemos es oficiar con la salud mental de las personas y puntualmente cuando nos buscan, como les decía, sobre todo mujeres, tratamos es de volverlas a empoderar desde ellas mismas, desde su propio centro, porque el centro queda, valga la redundancia, exactamente, quedas desentrada, ¿no? Pero resulta que hay personas que tienen capacidades diferentes para desarrollar ese duelo. Hay personas que se demoran un año, incluso años, y hay otras que lo hacen rápidamente en un corto tiempo. Yo creo que también eso depende de la forma en la que se desarrolló ese proceso de divorcio. Pero, ¿cuánto es lo normal y lo natural que debe durar un duelo, por ejemplo? Mira, estás tocando un punto que es totalmente subjetivo y neutral, que es el tiempo. Nosotros en este momento somos cuatro universos, más los compañeros que hay acá en el estudio, y cada uno elabora, procesa en diferente forma, de acuerdo a su temperamento, a cómo vivió las primeras pérdidas en su infancia, a los recursos internos, externos, incluso al factor de estrato socioeconómico, cultural, ya. Pero, para responderte, promedio, promedio, dijéramos que va de uno a dos años, dependiendo de cuánto active interiormente y exteriormente la persona esos recursos. No es lo mismo una persona que esté, por ejemplo, en una ciudad que tenga un posgrado a que esté en una vereda, en el campo, sin medios de comunicación. Que haya dependencia económica, por ejemplo. Exactamente, por ejemplo, ese es un factor. Ahora las mujeres somos muy independientes económicamente, entonces eso incluso ayuda. Cuando hay hijos o no hay hijos, también cambia mucho el tema. Digamos que es menos difícil cuando no hay hijos de promedio. Sí, exactamente. Exactamente. Por ejemplo, otro factor que lo puede agravar es que estén laburando en la misma institución, en la misma empresa, en la misma área. Que tengan una empresa familiar y de soca trabaja juntos. Que tengan una empresa familiar, ¿sí? Entonces, los hijos tienen la casa juntos, la finca juntos, ya. Entonces, son factores que pueden agravar, pero, como te digo, depende del temperamento, de esa serie de factores que estábamos anotando. Ahí estás mencionando algo importante y es el entorno. Resulta que nosotros, como usted está diciendo, las mujeres buscamos más ayuda, más soporte en la familia, en los amigos, pero en ocasiones esos mismos amigos y esa misma familia se vuelven una piedra en el zapato para superar esos procesos. Entonces, empiezan los comentarios, es que está por qué, entonces, ¿por qué no está triste? Muchas veces, ustedes saben que yo estaba, recientemente pasé por un proceso de divorcio, de separación, y muchas veces yo sentía que la gente me quería ver triste, o sea, si estaba triste, estaba conmigo, pero si me veía tranquila y feliz, decía, como está tan charra, pues, pero está como lo supera tan rápido. Exacto, entonces se vuelven también una piedra en el zapato. Sí. Sí, estás tocando un punto muy importante, pero hay una sugerencia de orden práctico y para los amigos oyentes en este momento, es, viva usted su duelo, ¿sí? Nadie más. auténtica con usted misma porque de adentro, de afuera hacia adentro, perdón, es usted la que está en ese proceso de duelo. Hay algo. Sí se recomienda buscar ayudas terapéuticas. Hay algo y es que no todo es malo dentro del divorcio, el divorcio es una decisión que se llega a tomar en algún momento, hay razones muy de peso que cada uno tendrá para eso. Y es la oportunidad también de como mujeres salir fortalecidas y hacer bien nuestra lista de lo que queremos en nuestra vida, lo que no queremos y cómo lo queremos, ¿o no? Claro, eso es muy importante. Yo creo que hay que comenzar a desmitificar el divorcio y sobre todo hay un prejuicio social que está conectado a lo que tú decías ahora, que va a decir mi tía, que va a decir mi abuelita, ¿cierto? Y las mujeres, entonces, ¿sufrimos terriblemente? No, hay que verlo desde esa posición, claro, de empoderarnos a nosotros mismos, ser como el ave fénix. Eso es tan socialmente a veces maluco, por más que sea tan moderno, que uno dice que está separado, que está divorciado y los hombres dicen, facilita, me la llevo. O sea... Necesitada. Sí. Y eso no es así, es la oportunidad de empoderarse y definir bien tu vida. Es que cada puesto, por supuesto, también. Por ejemplo, mira lo que estás poniendo sobre la mesa es bien interesante, el factor económico. Supongamos que ella era la que dependía totalmente al 100% de la parte económica. Se decide que hay separación. ¿Qué le toca a esta mujer? Salir a activar sus recursos, crear su propia empresa, ¿sí? Para terminar, quería preguntarte algo porque lo mencionabas a Caronte, como una institución donde ustedes ayudan a las personas a sobreponerse y a vivir los procesos de duelo. Claro. En el tema concreto del divorcio, ¿a quiénes recomendarías que busquen ayuda y que encuentren en ustedes, un psicólogo, un profesional, ese apoyo para vivir ese proceso de su vida? Nosotros trabajamos, laboramos básicamente con convenios interinstitucionales, pero estamos también ubicados en el Centro Terapéutico Torrente de Vida y allá hacemos los procesos de acompañamiento en el duelo por separación afectiva, por pérdida laboral, sobre todo y especialmente por pérdidas físicas del ser querido. Incluso ahora tenemos una nueva metodología en el Centro Terapéutico y es danza, hacer danza liberadora y teatro, danza sanadora para sanar todo tipo de duelo. Ay, qué maravilla. Torrente de Vida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Que esté ahí con nosotros. Gracias. Nuestra cita diaria.